Te quiero más, y más, y más, y más, y mucho, mucho más Porque el dolor, se aleja con tu amor, sin todo te lo das Te quiero a ti, a ti, a ti, a ti, y solamente a ti Nuestra ilusión, nació en el corazón, desde que yo te empecé Imposible, de carne, de suerte, y de contemplarte, mi loca razón Imposible, de carne, de besarte, no quiero dejarte, si eres mi infección Dios, soy feliz, 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 y mucho muy feliz Él es preco, mi siempre, de algo, de milagro de mí ¡Aplausos! ¡Imposible quejarte, cansarte y de contemplarte! ¡Imposible quejarte, cansarte y de contemplarte! ¡Imposible quejarte, cansarte y de contemplarte! ¡Si eres mi excepción! ¡Yo soy feliz, 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 feliz! ¡Y mucho muy feliz! ¡Imposible, sem fins delong! ¡Muchas y de contemplarte! ¡Y mucho más! ¡Imposible quejarte, cansarte y deSurvare! ¡Imposible quejarte, cansarte y de contemplarte! ¡Imposible quejarte, cansarte y de Chenna! ¡Imposible quejarte, cansarte y deивет!